Que lo estamos cediendo, saben que el oráculo está en todos lados, todos tienen oráculo ahora, qué creatividad. Bueno, sigamos. Este no es el oráculo, Trucho, nuestro oráculo el otro día no solo dijo gana Argentina, sino que dijo vamos a sufrir, vamos a sufrir, ojo con Irán. Este es el único oráculo que la tenía Clara y hoy espero que nos sorprenda. Hoy lo tenemos cedado, está enloquecido el oráculo, le daba instrucciones a Lionel Messi también. Así que vení, vení, oráculo, está tranquilo, pero venga, venga. No es peligroso que esté suelto, Ari, no es peligroso que esté suelto. No porque está muy sedado, ya está. Bueno, a ver, venga, 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 ¿qué haces? Después le vamos a dar, ¿qué banderas tiene acá adentro? Dos. Y Nigeria. Bueno, querido, huéalas hoy Nigeria y Argentina. Ay, ay, ay. A ver, huéalas, 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 huéalas. Se las voy a pasar por un poquito de salchicha. Ahí está. Ahora puede hacer. Vuela. ¡Cuidado, bicho! ¡Cuidado, bicho! ¡Cuidado, bicho! ¡Cuidado, bicho! ¿Tiene un olor familiar? La segunda chupada fue mejor. ¡No! A mí mi olor tiene esta. ¡Uh! ¡Oh! ¡Está seguro! ¿Quiere volver a elegir? Esta y la otra, Happy. Me encantó. Esta, ¿no? Bien, veamos. Es decir, usted dice que no hay empate hoy. No hay empate porque eligió uno. ¿Qué tiene ahí? Se abre el huevo del oráculo, se abre. ¡Ay, ay, ay! Iripino, por favor. Pero ¿cuál es el que eligió? Marcelo Iripino dice quién no gana según el oráculo. La que no eligió el oráculo, el huevo. ¡No! Se traigo fuerte, ¿eh? ¿Quiere usted directamente agarrar la que eligió o la que no eligió? ¿Quiere saber quién gana el partido? ¿Quiere saber quién gana? Tome. Es este el elegido, por eso le digo. Este es el que no eligió. Por favor, no es este. ¡No, por favor! No volvés más. Más esa nocheta. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por favor. ¡No! ¡Va a cero! ¡Lo que dice el oráculo! ¡Va a cero! Me está mirando lío. ¡Ven! ¡Ven! ¿Saben qué? Después va la tildad de Mufa. ¡Ojo! ¡Ojo! Es el que eligió. ¡No, Cristina! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Gana, Cristina! ¡Buen! ¡Te dice algo! ¡Opa! ¡Opa! ¿Qué dice? ¿Uno? Bueno, estamos clasificados. Usted piensa que ganamos sin problemas, sin sufrir. En ningún momento como el otro día. Nada de eso. ¡Bien, oráculo! Hoy en Argentina juega bien. ¡Sorprende! Bueno, usted es mago, por eso le digo. Bueno, gracias. Yo me llévese los huevitos a también por la bocha. ¡Bien, oráculo! ¡Bien, oráculo! Bueno, Messi, Lio, mucha suerte. Sé que ya entraron tus compañeros a reconocer el campo del juego. Andá vos también. Andá, andá. ¡Andá, andá! ¡Bien, oráculo! ¡Gracias, Messi! ¡Bien, oráculo! ¡Éxito! ¡Muy bien! ¡Muy, pero muy bien! ¡Muy bien, Antonella!